El primer título de Cristiano Ronaldo con el Al Nacer por fin ha llegado. Con una heroica actuación del portugués, su equipo se consagra por primera vez en su historia monarca del campeonato de clubes árabes. El Al Hilal marcó el primero del partido. El jugador rival celebró su gol justamente a lo cristiano con su tradicional Xiu, pero si tienes a Ronaldo enfrente no lo puedes provocar y esperar que no responda. Al minuto 71 el Al Nacer se quedaba con un hombre menos y cuando parecía que la cosa se complicaba apareció Cristiano para marcar el tanto del empate y responder a la provocación de imitar su festejo. Con el empate a uno se dio la prórroga, aquí la fortuna y el fútbol le sonreiría para Ronaldo y el Al Nacer y al minuto 98 se dio esta jugada que le quedaba para la cabeza de Cristiano y marcó el gol del título. Con doblete de Cristiano la final se empezaba a encaminar, pero habría un susto más, el portugués tuvo que salir por molestias. Desde el banquillo Cristiano esperó el pitazo final para gritar por primera vez campeón con el Al Nacer. Justamente Ronaldo junto a los directivos fue el encargado de levantar la copa. Con baile, fotos, gritos, ovación con la grada, así celebraba Ronaldo su primer título en Arabia Saudí. De mejor manera no podía ser para Ronaldo, elegido el MVP de la final, máximo goleador del torneo y además campeón con el Al Nacer por primera vez en su historia.